No creo ni conciencia. No creo ni conciencia. Tienen todo el tipo de cosas. El mismo es viejo. El entrenador es el rey. El de conciencia. Salga a favor. Mira, guana. Sale, David. Con el Beltrán, el Juanjo. Soy skin Juanjo. De Legendary Rye. Sí, chaval. Me llego de puta madre. Un 1,81 que saco en mates el otro día. Ese chaval es lo mejor que te puedes echar en casa. ¿Se grabara el Sony aquí? No, hombre. ¡G pareja! ¡Sigue ahí! A ver la razón es el systems... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a jugar! ¡Governo! ¡Gracias! ¡Crescento, eres un rey abajo! No. No soy entrenador. ¡Exto! Ya tengo la treinta ahí, ese. ¡Ya, sí! ¡No, no, no es igual, no! ¡Gracias! 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 En San Mateo yo sí que lo vivía. Sí, en San Mateo sí que salía. Pero ¿con qué era San Mateo, tío? ¿Quién nos sale en San Mateo? ¡Joder! Que veía todos los demás clases que nunca salían y estaban con la trompeta. ¿Arto era siempre con vosotros? Sí. ¿Por? No sé por qué se cambió distinto. Porque era mal, porque el nuestro lo tenía difícil y quería hacer bachiller ahí. No hablo mucho con él, pero... Elis Pava se ha echado. Elis Pava se ha echado. Pava. Esas dos eran de Echanico. Ahora mismo, once. ¿Qué es eso? ¿El charnizo de quién? Da de una vieja. Nos la ha tirado... Nos ha puesto la firma una de dieciocho años. Ya. ¿Cuánto pagáis? Veinte cada uno. Son ochenta metros, dos plantas, eh. ¿Dos plantas? Tenéis colchones, ¿no? Flipas. Miren, está bien armado. ¿Eh? Está bien armado, por eso no te preocupes. Jajaja. Hay material. No te preocupes. Un placer muy especial. Él acá se ha eliminado, y nunca ha terminado. Y te vayamos. Vaya, vayamos. Vaya, vayamos, vayamos. Vaya, vayamos. Vaya, vayamos. No te preocupes. Ahí para algún día que haga mal, oye eso, para ahí. Como segunda casa. ¿Dónde se hace? Ni idea. ¡Vale, esta acá tiene un modo parcial, eh! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguimos! ¡igue! ¡etzen Commission! ¡Sıyla! ¡Gracias! Boa, ésto siempre me ha gustado El Fций Abol ¡Suscríbete! ¿Quién es ese tío? ¿Quién es el que sale? ¿Quién está a la repasada? El 18 ¡Adiós, novios! ¡Venimos, venimos! ¡Venimos! 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 ¿Acaba de dejar la toma, Sinairo? ¡Venimos! 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 No es que no me he quedado en tiro, tenía que venir a este también. Lo que pasa es que Tomás ha estado aquí en futbito o algo así, y ha salido disimitado luego. Y aquí se ha acabado de terminar una escuela sin marcho. que tal vez como yo. ¿Dónde? ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Un york! ¡Un york! ¡Vector! 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 A ver qué hacen ahora, a mí me están sentiendo un triple. Es que no calla, eh. ¿Qué va? Eso me da bien, luego ya verás luego en fin de aquí ni tan cinco con dos. Sí. Rele son cuatro. Va a hacer media, tío. Muy bien, como leo, mucho. Teneríamos solo dos días, una ola. ¿Eh? Teneríamos solo dos días, una ola. Sí. Sí. Es patético. El equipo de la mierda. Esta tarde iba yo con Cerezo, pero como he jugado en la general... ¿Quién ha jugado en la general? Sí. ¿Qué pasa, tío? Si no, no estaría aquí. ¡Aplausos! 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 Va, ahí tienen lo que han hecho en dos segundos. ¡Aplausos! 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 ¡Hace calor aquí, eh! ¡En frau! Sí, sí! ¡La mano, la mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es lo que tienes? ¿Eh? ¡Casa! ¡A mi casa! ¡A mi casa! ¡Ja, ja, ja, ja! No, he tenido el popular... ¡La popular 100 popular! ¡En alta, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y le tocará algún partido o algo, creo. ¿Y tú qué tal? ¿Luego ya a casa también? Sí, supongo que quería mostrarlo desde el partido. ¿Qué partido has estado? Ya en el partido. Ah, has estado en el Balea. ¿Has estado en el Balea? Sí. ¿Has estado en el Balea? Sí. ¿Has estado en Balea, no? Sí. Ah, bueno, que tú te tienes que jugar en Balea, claro. ¿En Balea? Sí. Es que cuando juegas fuera no vamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver ahora! Tú vas con Lara! ¿Con Lara y la vel? Es todo con el Valpour, ¿no? No, no sé si se ha repetido, pero no va a primero, no va a primero de Asuviere. ¿Aló está en el Cotme? Joder, la santo abandona, tío. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, macho! ¡Me asustes! ¡Muy bien, macho! Pues si no se te va abajo. Tiro, te coge... ¡Hombre! ¡Huís, Choc, Choc! ¡Huís, Choc, Choc! ¡Floca con ella! ¡Que tienes un tipo de componente! ¡Huís, Choc, Choc! ¡Huís, Choc, Choc! ¡Huís, Choc, Choc! ¡Hombre! Esto es por cambiarle el video a este... ...cámaras pequeñitas esas... ¡Sí, verdad! Oye, ¿hay que hacer toda la rampa entera? ¿O se puede subir por el acceso? Se puede subir, claro, ya. Son sólo dos... Joder, yo he subido toda la rampa entera, mira... Hacía que no venía aquí... ...y subía, y luego otra vez... Con esto es de aquí, ¿no? Sí, sí. Al cero, dale. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! Ya si que me tiempo eh Bueno pues ahora lo voy a decir Como vamos a hacer esto Palomitas no te jodis ¡Viva Valada! ¡Viva Valada! ¡Viva Valada! ¡Viva Valada! Se me ha tocado, joder. Se me van a hacer falta, es lo que quiero. ¿Alguien sí se le ha tocado? ¿Alguien sí? Claro que sí. Bueno, este minuto se va a hacer eterno. No, aún no hemos llegado al minuto. Joder, 1-0-7. No se nota que vas bien en mates. ¿Qué pasa con la Lucia? ¿Qué va a pasar? Te pone la Lucia. Te pone la Lucia. Te pone la Lucia. Te pone la Lucia. ¿Cuál de ellas te pone? Adivina. La Lucia la ojo. No te lo apoyan. Ahí, tía. Es una tonta, chavada. La caja de c***. Ahora se apasta, ¿no? Sí. Se me habla súper mal. Joder, 5 puntos, chaval. Se nos va a poner nervioso. Eh, Héctor. Se nos va a poner nervioso. Que... Lo que pasa es que no voy a dar puntada para que haya cambiado. Sí, bueno, no voy a dar puntada para que haya cambiado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé. Está todo grabado. Sí, sí, sí. 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 Bueno, yo se observa en la cara de la No me jodas, tío Esto va a durar, que flipas Bueno, llevan pocas faltas ellos, eh Ahora es cuando se nota, chaval, el físico ¿Ves la borda? Cuando acaba el partido, qué carajo Este es el físico, chaval ¡Hostia! ¡Una mejora! Me va a dar, me va a dar Mira la borda, a ver, ha hecho la borda Falta poder Mira cómo hay a prórroga de todo, chaval Que ahora van aquí los libros ¿Qué? ¿Meten uno? ¿Nosotros dos? Sí, meten uno y el otro un triple ¿Y nosotros una de dos? Si meten los dos, nosotros un triple Ya necesitamos un triple No, si, ganas Si, pues que me metas, eh Yo quiero que me metas ¡Qué cinco minutos! ¡Bua! Ahora hay que empatar, chaval ¡Falta! Con la meta la me cago en tu puta madre ¡Ataque! ¡Ataque apita! ¡Ataque él! ¿Apita qué? No, apita ¡Ataque! Sí, pues ya sí que hemos perdido, eh Y lo viene ¡Falta! ¡Falta! ¡Ataque! No nos ataques, chaval No, no, o sea, la podemos liar ahora quitándose la... ¡Fua! Y si es ataque, va a caer un solo de ingresa, ¿no? O sea, llena a todos los partidos de que contras ¡Ve allá! ¿Entonces le falta o qué? Joder, no, es que no está ahí, que chupa la banquilla en el medio Ha salido, eh Que no ha salido Es que no ha salido ¿Qué? No ha salido En el final del primer tiempo O en el primer corte Un minuto ha salido Igual, mejor es eso que nada Santi Cortón de Mutolo de Cajarrioja, ¿no? El rubio... No está muy bien Pues yo no le veía tan bueno a ese No está muy bien No está muy bien No está muy bien No ha salido la canasta No está muy bien Oye, parate, no, parate No, 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 no Ya les dan el balón a los árbitros y se acabó. A ver el marco. ¿Qué? ¿Almerdame? ¿Eh? ¿Almerdame? Lo que se llama así. El apellido es holandés. ¿Ah, sí? No sé. 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 No sé mentira de nada. 1 0 Se finish. 63-69